www.achiras.net.es, el portal de Girón. Nuevamente hemos llamado a una convocatoria para lo que es la Serie B, estamos en este momento en lo que es las pruebas y bueno, hemos tenido una muy buena acogida local, vieron lo que el año pasado sucedió, entonces estamos con 30 jugadores que están probándose, incluidos los de la temporada pasada, los 10 de la temporada pasada, entonces tenemos de donde escoger, estamos estimando más o menos que queden unos 14 o 12, porque tenemos que completar con la cuota extranjera, están probándose más o menos unas 4 personas de Santa Isabel al igual, este año en la temporada pasada pagamos la novatada, fuimos nuevos en todo sentido, pero bueno, este año vamos con la ilusión de poder clasificar, este año va a ser más difícil todavía el campeonato, ya que los muchos equipos vieron la magnitud del evento y están por inscribirse, yo creo que para marzo-abril ya comenzaría lo que es la Serie B, esta vez solo lo que es la Serie A descienden dos equipos, de seguro solo dos subirán a la Serie A, entonces el cupo es limitado, tenemos experiencia ya un añito que estamos aquí y bueno, la calidad de jugadores mandará mucho para afrontar este campeonato que se viene. La expectativa es superar lo que hicimos en el transcurso de lo que fue este año, para el 2019, sería el único objetivo prácticamente clasificar ya lo que sería la Serie A, porque estuvimos a un gol de diferencia de clasificar. Lo pienso, el único detalle y el más grande, sentirnos ganadores antes de tiempo, eso fue lo que pasó factura, nosotros prácticamente la noche anterior estuvimos ya celebrando, entonces sentirnos ganadores antes de tiempo, eso ya tenemos que aprender a superarlo y salir adelante el año que viene, no, no, con todo el ánimo como siempre, representando al equipo, al cantón igual de buena manera y esperamos que este año la acogida del público sea mayor aún, ¿no? Claro, motivado más que nada viendo el desempeño del equipo el año anterior, por cuestiones que estaba lesionado, no pude entrenar, pero desde las gradas apoyamos, y ahora como ya estoy bien, entonces no desaprovecho esta oportunidad que tenemos, ya que es un lindo deporte, nos dimos cuenta el año anterior, a lo que puede llegar, a lo que puede lograr el deporte gironense, que hay talentosos y nada, meterle muchas ganas para quedarnos dentro del equipo. Claro, más que nada, esto es algo muy importante, llegar, imagínense, a un fútbol profesional, algo que nunca ha pasado aquí en Girón, hay tantos amigos, personas mayores de mí, que fueron muy talentosos, jugaban incluso más, pero no tuvieron la oportunidad, ya que no había equipos profesionales, solamente a nivel local, y esos talentos desafortunadamente se fueron perdiendo, esperamos que ahora toda la juventud, incluyéndome, todavía me siento en capacidad de quedarme en el equipo, lograr el ascenso a Serie A. El año pasado, gracias al auspicio de muchos locales, que locales comerciales de aquí de Girón, nos ayudó bastante, redondeando la cifra más o menos, la temporada pasada se fue más o menos de unos 5 mil dólares, pero gracias a Dios que Girón respondió, respondió en auspicios, Girón respondió en asistencia al Coliseo, fuimos denominados una de las mejores sedes del Ecuador, por la cancha que tenemos, y por la tribuna que tenemos. Esto recién empieza, el próximo punto de aquí es ya comenzar a solicitar auspiciantes.